Es miércoles y van a ser las 4 de la tarde. Los jugadores del Fútbol Club La Cabaña se apresuran para llegar a clases con la profesora Yurani. Mi nombre es Ingrid Yurani Velázquez Silva, estoy con el grupo de la Escuela de Fútbol Club La Cabaña, que está conformado por 14 niños y 3 niñas. La gran parte de aquí de la vereda La Cabaña, pero también hay niños de las veredas vecinas como de Cabaña Alta, Pujamanes y La Fe. Nosotros llegamos, hacemos calentamiento, ponemos a trotar a veces 10, 15, 20, ponen a hacer flexiones y a veces bien con nosotros. ¿Regañones? Regañones casi no. Y aunque los adultos no continúan el proceso, el Fútbol La Cabaña se ha consolidado con la persistencia de los niños, el liderazgo de Yurani y el apoyo de la comunidad. En vez de que se pongan a hacer otras cosas, está el fútbol. Sí, sí ha servido mucho que la comunidad se integre. Sí ha habido mucha unión, ellos casi siempre que tienen sus encuentros, los papás vienen y los apoyan y todo, es muy chévere. Sí, muchísimo, el Fútbol Club La Cabaña ha integrado muchísimo a la comunidad, sobre todo en los encuentros deportivos, la comunidad siempre ha estado unida y apoyando a los niños que están. En días pasados, la alcaldía del municipio de Girón se vinculó con actividades lúdicas y recreativas durante la entrega de uniformes al equipo de fútbol. Hemos venido en el día de hoy haciendo un proyecto de una escuela, esta es la primera escuela que vamos a hacer. Se hizo una apertura con un baile, una clase de danza, más que todo, presiones rítmicas y se trabajó manualidades con un proyecto de un cofre y se está trabajando un bolsito también en confección y para los niños se trajo lo que fue pintura, algo de arte en pintura y dibujo. Soñar mantiene motivados a estos 17 infantes dispuestos a hacerles muchos goles a la vida.